que tal mis curiosos yo soy el químico Ivanovich y el día de hoy nos encontramos en la calzada de los hombres ilustres vamos a recorrer todo este camino que ustedes pueden ver de aquel lado miren bastante largo este camino vemos diferentes juguetes ahí miren de todo tipo ya ustedes saben que a los peques les encantan los juguetes y obviamente acá hay una gran variedad de juguetes desde carritos motos tenemos variedad y artículos coleccionables carritos motos por ejemplo este es el dinosaurio de george ahora le este sí ya tiene su tiempo está el carrito de las tortugas ninjas están los de star war o sea hay variedad para todo tipo de persona para niños los costos estamos de 20 25 pesos 30 35 pesos 50 100 pesos 150 200 si varía depende del tipo de juguete pero hay para toda la variedad de niños perfecto perfecto ahora sí que hay de ya sea para niño para niña ahora sí que hay una gran variedad mi buen amigo rafa ya saben en calzada de los hombres ilustres ahí podemos saber a nuestro brother rafa pues vendiendo una gran variedad de juguetes y así también nos encontramos a varios varios juguetes a caminen el box y la el de star wars pues ahora sí que hay una gran variedad ya ustedes saben pues pueden venir y darse una vuelta acá en calzada de los hombres ilustres vemos lugares en donde tú puedes llegar sentarte leer un libro hay una gran diversidad de cosas acá en la calzada de los hombres ilustres muy curiosamente nos encontramos acá en el museo botánico y hay una exposición de juguetes tradicionales que hay papá yo me quedo demasiado demasiado emocionado miren ahí lo pueden ver ustedes juguetes tradicionales raíces de la niñez y pues ahí vemos miren de hecho este es un camión que a mí me llama mucho la atención y eso era lo que eran antes los juguetes eran juguetes hechos totalmente de madera y algunas partes de metal pero ahí está eso es un tradicional carrito que paso mecha yo ya me estoy imaginando acá no sé trepado tal vez unos dos tres niños y pues era una diversión gigantesca todos son materiales reciclables ahí vemos el típico cocodrilo la serpiente figuras hechas de madera el barquito miren ahora sí que hay estos estos mis curiosos eran los juguetes que nosotros nos entretenían ya en unos años 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 atrás era de las hojas de las palmeras los comenzamos y de ahí hacías tu barrilete con los palitos de palmera y ahí está totalmente de papel china era era un recuerdo que de niñez nosotros lo realizábamos igual en el salón de clases muy típico hacer tu barquito tu avión de papel y no hombre era una diversión inimaginable ahí vemos todo todo por lo general eran juguetes que se realizaban ya sean de madera de barro de tela estas muñecas las muñecas de trapito tal cual son de tela marionetas títeres estos eran los juguetes mis curiosos los juguetes con los que nosotros nos divertíamos y la pasábamos genial la matraca la pirinola lo típico que toma dos toma tres a mí me encantaba mucho jugar con dinero nos ganamos un peso 50 centavos 20 centavos o sea eran momentos inigualables momentos mágicos igual podemos ver ahí el yo yo el trompo la manera en la que nosotros caracterizamos el trompo o el yo yo con un estilo chapaneco con un estilo mexicano siempre nosotros a este tipo de juguetes le poníamos nosotros ese estilo peculiar que nos caracteriza era ese momento en donde estabas esperando salir de clases pedirle permiso a tus papás a tus tíos a tus abuelos y ir a la calle y jugar con tus amigos pasarte horas de diversión no sé hasta te pasadas cuatro o seis horas jugando en la calle jugando en el rancho jugando en el patio ahí con los amigos y las horas se pasaban se pasaban porque la pasabas genial materiales totalmente naturales reciclables y una de las cosas para divertirte no necesitabas necesitabas mucho dinero con muy poco dinero tú te podías divertir ya no como ahorita que necesitamos no sé un celular una tablet para poder divertirnos igual de este lado podemos ver el jardín botánico ahora sí que hay un sin fin de cosas que ustedes se pueden encontrar acá en la calzada de los hombres ilustres guau son diferentes animalitos ratoncitos leoncitos tenemos los títeres que es este material didáctico para que los niños armen sus historias o crean una historia nueva no en vez de los que ya son conocidos perfecto y también tenemos títeres de reciclado o con material de rehuso que hacemos lo transformamos le damos al niño que empiece a trabajar su mente a transformar las cosas que supuestamente es basura darle una segunda vida y se pone a jugar con ello excelente de hecho sí porque nos damos cuenta que ya ahorita y no me dejará mentir ya los niños que la tablet que el celular estos son los juguetes tradicionales nosotros nos divertíamos así y la realidad de las cosas que igual como padres no gastamos mucho fíjese que la tecnología es muy buena es buenísimo no nadie lo quita que es buena la tecnología pero ya los niños ven ya está todo listo ya no se pone la mente a trabajar en cambio si le da uno algo así como este ellos empiezan a armar sus historias ellos empiezan a armar sus cuentos que ve acá es un cuadro de guacamaya el material cheque es totalmente cartón lo de adentro es pasta de papel el residuo que va quedando por ejemplo estos los pedacitos que va quedando ya se remoja y se hace la pastita excelente se hace la pastita y ya se empieza a elaborar diferentes figuras como en este caso que bonito miren acá vemos perfectamente que reciclando se logra tener esa magia ese arte definitivamente doña Ale tiene esa creatividad esa imaginación que tanto a tu hijo o como tú de grande ahora sí que te puedes venir y tu mente vuela definitivamente acá vemos este arte y eso es muy bonito hemos estado recorriendo y nos podemos dar cuenta que hay juguetes de madera de plástico de cartón de tela un sinfín de cosas que nos podemos encontrar acá recorriendo este pasillo tal cual y a mí siempre me ha gustado mucho venir acá a la calzada de los hombres ilustres acá en Tuxla Gutiérrez es muy común los carritos en donde te venden raspados chamoyadas ya ustedes los pueden ver miren acérquense hay que de piña de durazno de nanchi de tamarindo de limón ahora sí que hay una gran variedad de raspados y pues ahí está las famosas chamoyadas igual llevan su gomita y sus varitas de tamarindo pueden ser en dulce o ácidas y pues ahí está miren el trozo de hielo mis curiosos ahí está se acompaña un trocito de hielo y con este es el que nosotros llegamos y lo vamos raspando papá así wow papá vámonos para que salga ese raspadito bien chido y pues ahora sí que venga la gente desde 10 pesos hasta 25 pesos y pues ya con este calorcito papá saben delicioso saben riquísimos y pues la banda el compa que lo vende pues prácticamente agarra el carrito y vámonos así mira así vámonos vámonos se me llega a ver todos los concentrados de raspado mis curiosos ya valió cheto todo esto mis curiosos yo soy el químico Ivanovich ya saben youtube facebook químico Ivanovich y nos vemos en el próximo vídeo vídeo